Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no se si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo una Por favor detente amor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana se muy bien Va a ser peor Como olvidar ese mirar desolador del amor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No sé no tengo valor No sé vivir si no tengo valor Vivir si no es contigo Vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé ni quién soy Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñé Que tú ya no te vas Y a partir de hoy todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo aprenderlo a duchar a te de menos si te amé de más? ¿Cómo aprenderlo a duchar o no ser más? ¡Okey! Pero lo que más me puede Es quedar segundos si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversarios a un amor Que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Yo no te echo de menos, te extrañaré más Y aunque se muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos, te amé de más No te has ido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú cúrame que volverás Si yo te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Por tu culpa febrero me duele de más ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? No sé cómo seguir mintiendo al corazón Lo engaño con palabras Le miento al amor Le miento al amor Y por las noches cuando tú no estás Me siento morir Me siento morir de pena, de llanto, de rabia y de soledad Y yo doy cuenta que no estás ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Y te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? Lo quedaría porque estés un minuto cerca de mí Para amarte, quererte, besarte Volver a empezar Pero sé que tú no estás Sin ti no soy nada en la vida Sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Sin ti no soy nada en la vida Sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía ¿Dónde andalás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el café en la cama? ¿Quién te besará? Lo quedaría porque estés un minuto cerca de mí Para amarte, quererte, besarte Y volver a empezar Pero sé que tú no estás Sin ti no soy nada en la vida Sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Sin ti no soy nada en la vida Sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Y que mi cama esté vacía Sin ti no soy nada en la vida Sin ti no soy nada en la vida Sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Sin ti no soy nada en la vida Sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Con las manitos arriba, con las manitos arriba ¡Ah, ah, ah, arriba! ¡Ah, ah, ah, arriba! ¡Sí! ¡Ah, ah, ah, arriba! ¡Trú, la, la! ¡Como tú, como tú, como tú! Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú No pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, no, nunca temas por ella No, 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 nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor No Habían querido como tú No me habían amado como tú Ni pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Y me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, 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 no Nunca temas por ella No, 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 no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Sí Así Te gusta así Y dice Nunca temas por ella Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor No, no, no No, 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 no Todo, 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 todo Un cantante cualquiera y una canción cualquiera De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera A quien le importa lo que diga, un natural de esta isla Dividido en mil dominios Y estás ahí sentada, cuando escuchas mis palabras La loca no te hagas Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera Que está en escena, de este lugar cualquiera Y no pedimos donde empieza, somos amantes que lo sepan Quedémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera Que está en escena, que está en escena, de este lugar cualquiera Y no pedimos donde empieza, somos amantes que lo sepan Quedémonos las caretas, que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Y es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Hace varios años que no estás conmigo Me dejaste en mi vida todo este vacío, pero no No te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Llegaré el espacio que era mi preferido, serás tú Y no pudo ser, no, no Donde andarás brindando amor, donde andarás compartiendo todo O simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar Donde andarás regalando tu pizarra, donde andarás repartiendo caricias O simplemente te encuentras muy sola Te sientes tan sola, lo mismo que yo Donde andarás brindando amor, donde andarás compartiendo todo O simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar Donde andarás regalando tu pizarra, donde andarás repartiendo caricias O simplemente te encuentras muy sola, te sientes tan sola, lo mismo que yo Lo mismo que yo Levante, 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 levante Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Llenando de fuego y pasión cada espacio en mi cuerpo Viste mi rayo de luz que me alumbró el camino Una nueva sensación sentíte solamente mía Por más que juré que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias lograste tratar mis defensas No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Eras una fiera sin disfraz que hizo de mi sorpresa Y ahora te vas Por mi cariño cuesta Por mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Como antídoto a mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Y ahora te vas Con mi cariño cuesta Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Me sirvieron todas tus mentiras Como antídoto a mi dolor Y ahora te vas Por favor no vuelvas No lo leo 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 le Cuando era chico, cuando era chico Me contaron una historia que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde, que era triste Que era triste, que no cantaba, no bailaba, no reía Era aburrida, era aburrida Hasta que un día se escapó a una fiesta Bailó fuerte todo, bailó fuerte todo Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe Que era cuarentena Pero nadie sabe Que era cuarentena Baila, baila, baila Y se ponía, y se ponía mini falda bien cortita Y una peluca, y una peluca Y mientras que cuarteto ella bailaba Perdió un zapato, perdió un zapato Y tuvo que volverse a su casa Muy angustiada, muy angustiada Y el muchachito Y el muchachito que con ella había bailado Llegó a su casa, trajo el zapato Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe Que era cuarentena Pero nadie sabe Que era cuarentena ¡Hey! 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 Esta ciudad te da Y ese día o esa noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y locoso Como en la publicidad En esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas a ser Tanto que te fuiste No te vayas a enamorar ¡Ay! Lo prometiste Y ahora por favor Cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginario ¡Oh! 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 Como nadie en este mundo te besó! Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Tras el umbral de mis temores De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las ondas de mi soledad Las ondas de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz El dulce amor Que tú me das Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Empezarás Como esta ciudad te da ayer ese día o esa noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad que es tan romántico y loco Como en la publicidad en esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas a ser tanto que te fuiste No te vayas a enamorar ahí, lo prometiste Y ahora por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginario Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Tras el umbral de mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las ondas de mi soledad Volver a amar Sentiré que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor El dulce amor Que tú me das Volver a amar Una vez más Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz El dulce amor El dulce amor Que tú me das Volver a amar Sentiré que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor El dulce amor Que tú me das Que no me dejarás ¡Ey! 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 Cuando era chico Cuando era chico Me contaron una historia Que era linda Que era linda Y me hablaron de una chica Que era humilde Que era triste Que era triste Que no cantaba No bailaba No reía Era aburrida Era aburrida Hasta que un día Se escapó a una fiesta Bailó fuerte Bailó fuerte Que no bailaba No reía Porque era triste Y aburrida Que no bailaba No reía Porque era triste Y aburrida Pero nadie sabe Que era cuartetera Pero nadie sabe Que era cuartetera ¡Ey! 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 La silicienta bailaba por todos los guardetos ¡Ey! 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 Y se ponía Y se ponía Mini falda Bien cortita Y una peluca Y una peluca Y mientras que cuarteto Ella bailaba Perdió un zapato Perdió un zapato Y tuvo que volverse A su casa Muy angustiada Muy angustiada Y el muchachito Que con ella había bailado Llegó a su casa Trajo el zapato Que no bailaba No reía Porque era triste Y aburrida Que no bailaba No reía Porque era triste Y aburrida Pero nadie sabe Que era cuarentena Que era cuarentena Pero nadie sabe Que era cuarentena ¡Ey! 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 ¡ Tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un, por favor, detente amor No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien, va a ser peor Como olvidar ese mirar desolador del amor No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No, no, no No sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo Me contaron una historia Que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde Que era triste Que era triste, que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía Era aburrida, era aburrida Hasta que un día se escapó a una fiesta Bailó fuerte todo, bailó fuerte todo Que no bailaba, no bailaba, no reía Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Pero nadie sabe Que era cuartetera Pero nadie sabe Que era cuartetera Baila, baila, baila ¡Ey, ey, ey! La silencienda bailaba por todos los guardetos ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Y se ponía Y se ponía Mini falda bien cortita Y una peluca Y una peluca Y mientras que cuarteto ella bailaba Perdió un zapato Perdió un zapato Y tuvo que volverse a su casa Muy angustiada Muy angustiada Y el muchachito que con ella había bailado Llegó a su casa Trajo el zapato Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe Que era cuartetera Pero nadie sabe Que era cuartetera ¡Ey, ey, ey!